Faruk, Turgut y Halil han acordado, Halil será el nuevo socio de Sila. Zlatur Koglu interpreta con éxito al personaje de la naturaleza, que creció en una familia secular y estudió odontología en la serie de televisión KZLCK Sorbet, que se ve con gran interés en la televisión turca. Turkoglu, que se ha ganado la simpatía de la audiencia con su personaje en la serie, transmite con éxito la compleja vida y las dificultades emocionales de Doga. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. La historia de Doga comienza con su amor por Fatih, Dogukan Gungor, que proviene de una familia conservadora, y luego su matrimonio. Aunque los dos tienen visiones del mundo diferentes, se enamoran y se casan. Sin embargo, los conflictos que surgen con el tiempo, especialmente el incidente en el que Fatih engañó a la naturaleza, sacuden su matrimonio y eventualmente los llevan al divorcio. Después del divorcio, Fatih comenzó una nueva relación y el personaje de Nature fue escrito como una mujer solitaria e infeliz. Sin embargo, la presión de los fanáticos y espectadores de Slatur Koglu impulsó a los productores de la serie actual. Como resultado de llamadas y solicitudes realizadas en las redes sociales y en grupos de fanáticos de la serie, la semana pasada se anunció la noticia de que el personaje de Nature entablará una relación con una nueva pareja. Esta noticia causó gran emoción y curiosidad entre la audiencia. Diciembre este desarrollo, que se piensa que la naturaleza continuará su vida con su nueva relación, también puede ser un giro importante en la historia de la serie. Los espectadores esperan ansiosos ver cómo la nueva relación que experimentará la naturaleza tendrá un impacto y cómo se desarrollará el personaje. Los espectadores de la serie Cranberry Swerve creen que la serie se volverá aún más interesante e inmersiva con este nuevo desarrollo. El personaje de la naturaleza que Slatur Koglu da vida con su exitosa actuación ha ganado un lugar especial en los corazones de la audiencia. Junto con los cambios realizados, un examen más profundo del personaje y el descubrimiento de la dinámica que su nueva relación agrega a la historia puede ser un desarrollo importante que atraiga la atención de la audiencia. La serie Scrow, que es uno de los periodos importantes en la carrera de actuación de Sdk Turkoğlu, se encontraba entre las producciones vistas y amadas por una amplia base de fanáticos tanto en Turquía como a nivel internacional. Slatur Koglu estuvo acompañada por Halil Ibrahim Viejan en la serie, y el dúo ganó un lugar especial en los corazones de la audiencia. Sin embargo, algunos de los eventos que sucedieron en el set de la serie también se reflejaron en la relación de Slatur Koglu. Las exitosas actuaciones de Slatur Koglu y Halil Ibrahim Viejan en la serie Scrow y su carisma en la pantalla han ganado una gran base de seguidores en la serie. Las relaciones íntimas del dúo, tanto en sus presentaciones teatrales como fuera de la serie, atrajeron la atención del público y provocaron que los vieran como pareja. Sin embargo, la razón de Slatur Koglu para abandonar la serie, estuvo relacionada con acusaciones de acoso escolar en su contra por parte de los productores. Estos eventos también han afectado profundamente a los fanáticos de la serie, y la relación de Slatur Koglu también ha tenido su parte de esto. La relación del dúo terminó cuando Sila dejó la serie, molestando a los espectadores. Diciembre, diciembre, diciembre de 2023. Sin embargo, se presentaron acusaciones de una reunión entre Slatur Koglu y Halil Ibrahim Viejan. Estas afirmaciones también fueron la primera vez que el dúo se conoció desde el final de su relación en diciembre. Sin embargo, Slatur y Halil no dieron una respuesta oficial a estas acusaciones y permanecieron en silencio. Las afirmaciones de Slatur y Halil de reunirse fueron respaldadas por el hecho de que fueron vistos con amigos en un café. Diciembre estas imágenes despertaron gran emoción y curiosidad entre los fanáticos.Diciembre la reconciliación del dúo nuevamente hizo felices, y esperanzados a los fanáticos de la serie Safety, especialmente, porque la serie en la que actuaron juntos ese Dek y Halil fue vista con gran cariño por la audiencia y se formó una base de fanáticos que querían ver al dúo juntos. Aunque la relación de Slatur Koglu y Halil Ibrahim Viejan pareció tomarse un descanso por un tiempo después de que comenzaron en el set de la serie, y abandonaron la serie, parece que han entrado en un periodo esperanzador con su desacoplamiento. Los espectadores continúan siguiendo con entusiasmo los desarrollos relacionados con la reanudación de la relación del dúo. El exitoso actor Halil Ibrahim Viejan juega un papel importante en Dirty Basket, una de las series favoritas de la televisión turca. En la serie, Murat, el personaje al que da vida Halil, es seguido con gran interés por el público. Sin embargo, parece que se dará un giro importante en los próximos episodios de la serie. Según las últimas noticias, en el episodio de la serie Dirty Basket que se emitirá esta semana, el personaje de Murat y el personaje de Medina se casan. Sin embargo, después de estos días felices, habrá cambios significativos en la vida de los personajes. Según las acusaciones, se habla de que Murat y Medina se establecerán en el extranjero para mantenerse alejados de la ex esposa de Murat, Aileen, después del matrimonio. Esta situación, por otro lado, provocó especulaciones de que Halil Ibrahim Viejan dejaría la serie. Sin embargo, hay fuertes afirmaciones de que Halil Ibrahim Viejan regresará a las pantallas con un nuevo proyecto después de dejar la serie Dirty Basket. Según los rumores, el nuevo proyecto de Viejan será Sorbet TKZLZ, una de las series favoritas de la televisión turca. Se discute que Slatürkoglu participará en este nuevo proyecto como socia. Si estas afirmaciones son ciertas, parece que la participación de Halil Ibrahim Viejan en la decocción de arándanos creará una gran emoción entre los seguidores de la serie. El hecho de que Viejan aparezca frente a la audiencia con un papel diferente al del personaje Murat en Dirty Basket aumenta la curiosidad de los amantes de la serie. La unión de Slatürkoglu y Halil Ibrahim Viejan causó una gran emoción, especialmente entre los seguidores de las series Dirty Basket y Cranberry Decoction Decoction. Parece que la armonía en la pantalla del dúo y la actuación que realizarán juntos atraerán la atención de la audiencia y crearán la base para un nuevo comienzo de la historia. Sin embargo, aún no se ha hecho una declaración oficial sobre la veracidad de los rumores. Por lo tanto, los espectadores y fanáticos deben esperar ansiosamente la participación de Halil Ibrahim Viejan en el Sorbete de Arándanos y el nuevo proyecto. En las últimas partes de la serie, el papel de Halil Ibrahim Viejan y cómo se formará su personaje pasan a primer plano como una cuestión de gran curiosidad. La unión de Slatürkoglu y Halil Ibrahim Viejan en Decoction KZLC hizo que la audiencia hiciera muchas especulaciones sobre el futuro de la serie. Es una cuestión de curiosidad cómo el dúo capturará la química con sus papeles en la serie y sus relaciones. En particular, la aceptación del personaje de Slatürkoglu, Doga, de Halil Ibrahim Viejan como su nueva pareja será un giro importante en términos de cómo progresará la historia de la serie. Los seguidores de la serie esperan ansiosamente un cambio en la dinámica de los personajes y el flujo de la historia con la participación de Halil Ibrahim Viejan en Cranberry Sorbet. Con la unión del dúo, se espera que la serie dé nueva vida y brinde a los espectadores momentos llenos de sorpresas. Diciembre. Sin embargo, la falta de información clara sobre la colaboración de Slatürkoglu y Halil Ibrahim Viejan en la serie aumenta aún más la emoción de la audiencia. Los espectadores esperan ansiosamente las actuaciones en pantalla de S.D. y Halil en los nuevos episodios, las relaciones entre los personajes y la atmósfera general de la serie. Por lo tanto, los desarrollos que tendrán lugar en la nueva temporada de Sorbete de Arándanos serán seguidos con gran interés por los fanáticos de la serie. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades. Te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.